Hola niños, soy yo de nuevo, la Teacher Patty, y hoy vamos a hablar de cómo las plantas fabrican su propio alimento, qué necesitan para ello y cómo se llama este proceso. Como ya sabemos, las plantas las usamos para alimentarnos, construcción, remedios y sobre todo son llamadas los pulmones de la tierra, porque nos brindan oxígeno importante para la vida humana. Vamos a hablar de un proceso súper importante que se llama la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual las plantas se nutren ellas mismas y liberan oxígeno al medio ambiente y es el que nosotros respiramos. Las plantas absorben por medio de su raíz agua y sales minerales y esta mezcla se llama savia bruta y aquí aparece nuestro hermoso sol y ayuda a que las plantas por medio de sus hojas absorban el dióxido de carbono que se encuentra en el aire, transformando la savia bruta en savia elaborada que es absorbida por sus raíces y libera el oxígeno que tanto necesitamos, logrando alimentarse. Este proceso se realiza durante el día y en la noche las plantas respiran.